La promesa esperada, Hijo de Dios, vino a nacer. Del cielo, gloria, en un pesebre, vino a nosotros en Belén. Mesías, Mesías, la salvación en un bebé. Mesías, Mesías, siempre te adoraré. Todo lo que anhelaba, brilla en su majestad. Esperanza, vida eterna, esa noche Él nos dio. Mesías, Mesías, la salvación en un bebé. Mesías, Mesías, siempre te adoraré. Venid, adoremos, venid, adoremos. Venid, adoremos a Cristo el Señor. La promesa esperada, que un día volverá. Mesías, Mesías, la salvación en un bebé. Mesías, Mesías, siempre te adoraré. Siempre te adoraré. Mesías, Mesías, siempre te adoraré. Mesías, Lorraine, en un bebé. Mesías, je puisen de amor a Cristo el Señor. Mesías, y me desvitos. Mis días, Dios te adoraré. Gracias.